El de Rántitos Iguales Como a vos los vendavales O a mí me azotó el dolor Hoy te encuentro envejecido Pero siempre tan risueño Barrio lindo y yo que soy Treinta años y mira, mira que viejo estoy Mi barrio reor, mi viejo amor Oye el gorjeo, soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que está ciego canta mejor Busque fortuna y allí un crisol Plata de luna y oro de sol Calor de nido, vengo a buscar Estoy lentido de tanto amar Barrio reo campo abierto De mis primeras santanzas En mi libro de esperanza Sos la página mejor Fuiste cuna y serás tumba De mis líricas tristezas Por le diste a tu cantor El alma de un sorzal Que se murió de amor Mi barrio reor, mi viejo amor Oye el gorjeo, soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor Que hoy que está ciego canta mejor Busque fortuna y allí un crisol Plata de luna y oro de sol Calor de nido, vengo a buscar Estoy lentido de tanto amar